Hola, nosotros somos del Instituto Comercio Zubé. Nosotros ganamos hace un año una venta para construir nuestro Makerspace, para promover la metodología STEAM en las escuelas. Entonces, Intel y Hacedores nos dieron también un patrocinio de unos kits para construir nuestra propia estación meteorológica, que es la que les vamos a presentar a continuación. Buenos días, aquí nos encontramos en la parte de los experimentos físicos, que es donde iniciamos a aprender sobre los elementos de una estación meteorológica. Lo primero que hicimos fue aprender sobre la temperatura con esta botella, que al cambiarla de temperatura, a frotarle las manos, hace que el agua suba con la variación. Después tuvimos la presión atmosférica, que fue con este globo, que al apretarlo hace que suba o baja. Después tuvimos una clase acerca de las nubes, y aprendimos cada tipo de nube y cuál es su función. Este es para aprender sobre el espectro de la radiación solar. Se supone que entre dos personas lo giras, y al hacerlo se ven las radias de luz igual que cuando proyectas en un prisma. Este es para la humedad. Tienes un bulbo mojado y un bulbo seco. La diferencia entre ellos, se tiene una gráfica, y ahí buscas qué porcentaje de humedad hay. Este fue para la contaminación del agua y la capitalidad. Se supone que al girarlo de forma rápida, el agua debe sostenerse. Si le metes la mano, cae. Y por último tenemos el viento. Que lo de los bajos nos indica la velocidad. Y arriba, la dirección en la que está soplando el viento. Bueno, en esta parte yo les voy a explicar la parte digital del proyecto. Como pueden ver acá, hay una pequeña constación que es con el sensor de temperatura y humedad. En este caso lo que les voy a mostrar son el arduino, el sensor de temperatura que estamos usando, y qué es el arduino. El arduino es un pequeño microcontrolador que nos ayuda a traducir el idioma que nosotros ingresamos en la computadora, que sería el código. Lo va a traducir para que el sensor lo pueda entender y pasarnos todo el resultado. Como pueden ver en este caso, aquí está todo el código programado, que nosotros hicimos o descargamos. Y en este, aquí está todo el resultado de la humedad que estamos en 67.10, y la temperatura sería de 25. Aquí sería un pequeño diagrama que nos enseña cómo hacer las conexiones del sensor a la placa de arduino. En este, aquí estamos usando una placa de arduino mega. En este caso, el arduino que usamos anteriormente es un arduino 101. La única diferencia es que este trae más pinas y nos permite conectar más sensores y más cables. Como pueden ver, en la parte de abajo está el diagrama. ¿En qué nos ayuda el diagrama? En la acertura de las conexiones debidamente. La estación cuenta con seis sensores y un módulo de Ethernet. El módulo de Ethernet nos permitirá que toda la información se suba a una plataforma en Internet y se pueda encontrar en computadora. Aquí están los tres sensores que nos va a ayudar el fluviómetro, el anilómetro, la veleta. De este lado está el sensor de radiación UV. Aquí se encuentra el de presión, que está perdido. El de nubosidad y básicamente todo esto va a estar ingresado aquí adentro. Básicamente, este es el proyecto final de Meteorito, que es la estación meteorológica. Dentro de toda esta estación tenemos los sensores que vimos con anterioridad. Todas las conexiones se encuentran dentro de los tubos de PVC. Contamos con un fluviómetro, anemómetro, sensor de humedad. Y pues básicamente toda la información que nos arroje la estación será enviada a una página por medio del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es cualquier dispositivo que se encuentra conectado al Internet. Toda esta estación va a estar arrojando datos actuales que están sucediendo en nuestra isla. Este espacio es nuestra primera etapa del Makerspace. Con este de hecho ganamos el concurso, fuimos uno de los cuatro colegios que ganaron la beca. Y el segundo Makerspace más grande estamos construyéndolo con mucha ayuda de patrocinios, incluso de hacedores, de Intel, para ya empezar a operar. ¡Tuvos del Instituto Pumbre Escozumel! ¡Y eso te lo digo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!